Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía revelan que en México la esperanza de vida promedio de un negocio es de 7.7 años, mientras que en Oaxaca estudios realizados por especialistas muestran que el tiempo de vida de un negocio es menor a un año. El tiempo de vida o de sobrevivencia de un negocio es de que la mitad prácticamente o un poquito menos de la mitad desaparecen durante el primer año de vida. Y cuando estamos ya en un tiempo más largo, digamos cinco años, encontramos que nueve de cada diez negocios pues dejan de existir. Ante este panorama, el presidente del Colegio de Economistas de Oaxaca, Carlos Hernández Villalobos, explicó que esta situación se debe a la falta de visión de los emprendedores, ya que no toman en cuenta las necesidades del consumidor ni las condiciones sociopolíticas. Mucho cuenta, por ejemplo, lo que quiere el mercado. Nosotros podemos tal vez aspirar a vender cierto servicio o cierto negocio para los cuales encontramos alguna habilidad o para los cuales tenemos alguna experiencia. Pero si eso no es lo que quiere el mercado, no es lo que quiere el consumidor, entonces definitivamente eso va a llevar al fracaso de los negocios. Sumado a las condiciones y las características propias del Estado, en donde vemos movimientos sociales, donde vemos un incremento tal vez en la inseguridad o tal vez vemos pocas disminuciones en las barreras a la entrada y me estoy enfocando específicamente a que cuando uno abre un negocio tiene que pagar impuestos y tiene que sacar permisos. Para evitar la quiebra de un negocio, Hernández Villalobos recomendó a los emprendedores buscar socios, ya que dividir el riesgo es importante. Agregó que otro punto básico es la calidad, pues las empresas deben vivir por la innovación. Que siempre busquen socios, dividir el riesgo es importante y aumentar las cabezas que están juntas para aportar la experiencia también es muy importante tomarlo en cuenta. Otra recomendación es buscar hacer planes de negocios. Hay muchas incubadoras en la ciudad de Oaxaca y en el Estado, principalmente ligadas a las universidades que pueden ser importantes a la hora de nosotros iniciar con una empresa. Pues finalmente la calidad, vivir, las empresas tienen que vivir por la calidad y por la innovación. Las empresas que desde un principio no estén pensando en esto, seguramente van a dejar de existir muy pronto. Con imágenes de Alan Ramírez para MVM Televisión, informó Patricia Aguilar. ¡Gracias!